¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hola, hola Cristina y Rita. Hoy estamos celebrando su cumpleaños. Este bonito detalle va de parte de sus hijos con muchísimo cariño. Disfruten en el sol del mariachi juvenil Primera Clase. Hoy, hola Cristina y Rita. De tu santo, te vengo a cantar. Y en la salvadora, hoy que vengo a tu baile. Pedimos todos con Cristo, y casi te lo llamo a llegar. El día en que no naciste, nacieron todas las flores. Y en la vida de marismo, cantaron los mis señores. Ya vienes amaneciendo, y la luz de Dios nos dio. Levantate de mañana, mira que ya amaneció. Y ese aplauso bien bonito, para Cristina y para Rita. Con muchísimo cariño, este bonito detalle de parte de sus hijos. Espero que lo disfruten. Los 40 que dicen. Y las palmitas. ¡Suscríbete! 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 Que Dios la bendiga y que cumpla muchos años Hoy que están cumpliendo años, que Dios les regale vida Que Dios la bendiga y que cumpla muchos años Hoy que están cumpliendo años, que Dios les regale vida Y las benditas arriba se escuche Ahí vamos a cantar una canción para que hagan el tiempo Vamos a hacer aquella emoción su cumpleaños Vamos a decirle con amor Que las felicitamos Y que si me hagan un día mucho Que la vida le faltará Y que las cumplan feliz y felices Y que seamos todos en esta reunión Feliz y felices Y que seamos todos en esta reunión Tus amistades llegamos aquí A compartir esta gran felicidad Felicidad de mamá Felicidad de mamá Felicidad de mamá Felicidad de papá Mil felicitaciones Que cumples muchos más Que la vida te acude Que te acude bastante Por ti tú eres mi parente También te acudiré Mil felicitaciones Que cumples muchos más Ese aplauso es muy bonito para ellas Que se escuche A ti Uno Dos Tiene otra parecida Otra vez Vamos Uno A mí sí me gusta decir A ver con corazón ¡Ay! ¡Ah! ¡Préndala otra vez! ¡Préndala! ¡Ya se vea, Paco! ¡Ya se vea, Paco! ¡Ya se vea, Paco! ¡Qué triste es! ¡Paco, Paco, Paco! ¡Paco, Paco! ¡Paco, Paco! ¡Paco, Paco, Paco! ¡A mí! ¡No, acá! ¡Uno! ¡Dos! ¡A ver ahí, ponle la foto! ¡Paco, Paco! ¡Ay, no se vea, Paco! Si quieren, nos dejan este espacio, por favor ¡Llegaron con la mano! ¡Ay, ay! ¡Porque no ponen los amigos! Vamos con estas bonitas canciones que nos pidieron especialmente para aquí, para todos Te amaré, Paco! Te amaré de toda la vida todos los años los meses y los días todas las horas y todos los instantes mientras pueda latir mi corazón mientras pueda latir mi corazón Tendrás las flores de mi amor en primavera en el verano en el verano aumentará el calor con mi pasión en el otoño cuando las hojas caigan tendrás tu vida una nueva ilusión y en el invierno que no tendrás el fuego de mi corazón y el aplauso y el aplauso de mi marido que nos escucha en el otoño en el otoño cuando las hojas caigan en la cruz en la cruz una nueva ilusión y en el invierno tendrás el fuego de mi corazón te amaré toda la vida en el otoño y el aplauso que nos escucha en el otoño que nos escucha y nos vemos con eso que yo se que se saben y me van a acompañar a cantar bien bonito esto que dice me nace de Dios me acompañan con las palmitas y se escuchan y como dice Y nace del corazón, que se ve que usted es mi vida Que no se vive sin usted, disculpe y que se lo diga Pero es que no aguanto más, es que no me interesa Ven a ser del corazón y en el corazón No quiero sentir sus besos, sus manos que me adorician No quiero comprobar que vivo, no quiero morir de amor Hasta que escuche su boca, que se que me quiere mucho Y que este amor que usted siente, nace del corazón Nace del corazón, nace del corazón Es que no se vive sin usted, que no se vive sin usted Disculpe y que se lo diga, pero es que no aguanto más Este amor me interesa, ven a ser del corazón El corazón me ilumina, y usted me he enamorado Quiero decirle mil cosas, que no está poniendo tiempo Sintiendo esto por usted Quiero beber de sus labios, el agua de amor divina No parla de beso en un beso, me estoy muriendo de sed Quiero sentir sus besos, sus manos que me adorician Quiero comprobar que vivo, no quiero morir de amor Hasta que escuche su boca, que se que me quiere mucho Y que este amor que usted siente, nace del corazón Fuertes y aplausos, nos escucha bien, bonito Continuamos de canciones Con mucho cariño para ustedes Bueno, yo necesito que bailen, se levanten y empiecen a bailar Y las palmitas arriba, que se escuche el tiempo rindo Cha, 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 cha Cha, 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 cha Pasos de los tambores, esta negra se abraza Personante de la caña, va cantando sus amores En la negra suena, la que goza mi cumbia Esta negra se enamora de caramba, con la boya de corona Por eso le digo, mi negra suena, la que goza mi cumbia Ay, como se tundea, mi negra suena De allá, de acá, como se manda pa' gozar Ay, como me gusta de dar Yo me llamo cumbia, yo soy la reina, por donde voy Hay una cadera que se esté quieta, donde yo estoy Mi piel es morena, con los cueros de mi campana Y mis hombres son un par de maracas que besa el sol Y mis hombres son un par de maracas que besa el sol Llevo en la garganta una china flota que Dios me dio Algo todo de mi, yo abro de tabaco, aguardo y quilo Llego mi mochila, siento la pena de su buen sol Y alrededor de la luna, con las estrellas, toda mi voz Y alrededor de la luna, con las estrellas, toda mi voz Y las marmitas arriba ¡Eso! Y te asombré si te digo lo que fuiste Un ingreso con mi pobre corazón Y el suelo de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Y por el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, amor mío, que me hiciste Que no puedo conformarme sin poderte contemplar Ya que pagaste mal mi cariño tan sincero Lo que conseguirás, que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererme No he cuidado que la gente de sol no se enterara Pero no puedo decir que un hombre cambió mi suerte Seguirá de mí que nadie sepa mi sufrir Fuerte ese aplauso que se escucha para ustedes Bien bonito Continuamos de canciones para celebrar la vida Y eso que dice ¡Qué bonita es esta vida! Me gusta el olor que tiene la mañana Me gusta el primer traguito de calle Sentir como el sol se asoma a mi ventana Y me llena la mirada de un hermoso amanecer Me gusta escuchar la paz de las montañas Y mirar los colores del atardecer Sentir en pisquilla la arena de la playa Y lo dulce de la caña Cuando beso a mi mujer Sé Sé que el tiempo lleva prisa Y me gusta borrarme de la vista Pero yo le digo que ¡Ay! ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque a veces duele tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida ¡Ay! 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 ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque no sea para siempre Si la vivo con mi gente Es bonita está la muerte Con agua, diente y tequila Y el aplauso muy bonito para ellos Que me escuchan Me gusta escuchar la voz de una guitarra Y el abrazo de aquel amigo que se lo fue Sentir el abrazo de la madrugada Y el abrazo de la madrugada De un hermoso amanecer Sé Sé que el tiempo lleva prisa Para borrarme de la lista Pero yo le digo que ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque a veces duele tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida Siempre hay alguien que nos cuida ¡Allá, allá, allá, allá! ¡Ay! ¡Qué bonita es esta vida! ¡A pesar de los pesares de la vida! ¡Y aunque no sea para siempre Siempre hay alguien que nos cuida Es que ahorita está la muerte, Juan y Aguárguense, que viva. No brindas con amor, perfumados y alegría. En tu corazón los fondos, tu linda madrecita mía. Son ricos como el sol, que agoniza y leje mía. Su corazón como el cristal, el rechuzo, madre mía. Son ricos con cariño. En tu corazón nadie se está llenando. Corazamiento con amor, en esta nativa sociedad. En tu corazón nadie se está llenando. 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 Vamos con algo un poquito más sexy ahí, para que baile también. Un, dos, tres, mariachi. El baile del perro, que lo baile de lado, que lo baile bajado, que lo baile empujado, empujado, empujado. El baile del perro, que lo baile de lado, que lo baile empujado, 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 empujado. Eso. Bueno, vamos a bailar, sí o no? Agarren mariachi, el que quieran, y la que quieran. Eso, agarren mariachi, agarren, agarren. Eso. Eso, agarren. Todavía quedan dos, quedan dos mariachis disponibles. Quedan dos, quedan dos. Eso, queda uno. Agárrenlo, agárrenlo, agárrenlo. ¡Ey, no hay ninguno disponible! ¡Listo! Agárrenlo. Agárrenlo. Eso, agárrenlo. Eso. Y nos vamos con esto que... Un, dos, tres, cuatro. Se prendió la fiesta, esta noche va a beber, traigan-me y cena, porque voy a dar serrucho, 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 serrucho. Porque voy a dar serrucho, serrucho, serrucho. Que ya soy el que clava. Clava, 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 clava. Ay mamá, ay mamá, no sé si me parece bien, ay mamá, ay mamá. Pasen al frente, al frente, aquí al frente el mariachi, no, mirándolo, mirando al mariachi. Manitos en la cintura, eso, manitos en la cintura, manitos, eso. Y va a ser lo mismo que hace el mariachi. Un, dos, tres, mariachi, primera clase. Y baile del perro, que lo baile de lado, que lo baile bajao, que lo baile puja, puja, puja. Y en mis días y en mis noches yo me duermo, me despierto y en mis sueños te contemplo y te digo, uy, 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 uy. Voy a despedirnos este bonito detalle. Para cada una de las partes del mariachi Con mucho cariño y nos vamos a despedir con la última canción Ah bueno, aquí nos habían pedido una canción En el repertorio, entonces nos vamos con esto Que hay licor Y que vengan viejas Para hacerla Cabrón A ver, a brindar, a brindar Más todas esas botellas en las copas ¡Me ayuda! Mi mujer me ha dejado A tu borracho y mandito Para no estar aguitado En la toda mala vida Me voy a aportar Con todos mis pensados Así como dice el dicho Pa'l centro y pa' dentro Porque esta noche Juro que te olvidaré Yo no me cansé Y yo no quiero que te borraré Es volver Y yo no quiero que se muera Por este bebé Que me traigan guado Cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla cabrón Que me traigan tequila Cerveza y licor Y que suene el mariachi Hasta que salga el sol Estoy amanecido Cuando salgo dormido Las dos me dicen papi Como que quieren algo Pero yo no he podido Estoy adorado Y un poco confundido La que quiero que me quiera No me quiere como quiera Pero me quiere jodido Porque esta noche Juro que te olvidaré Porque yo y yo En la dieta No trascomeré No quieres volver Y hay una fila Que se muere Por este bebé Que me traigan guado Cerveza y licor Que me traigan guado Y que vengan viertas Pa' pasarla cabrón Que me traigan tequila Cerveza y licor Y que suene el mariachi Que me traigan guado Que me traigan guado Cerveza y licor Y que vengan viertas Pa' pasarla cabrón Que me traigan tequila Cerveza y licor Y que suene el mariachi Hasta que salga el sol Y al aplauso bienvenido a las mujeres De esta manera nos despedimos Nosotros somos mariachi juvenil Primera clase Feliz cumpleaños a las dos Gracias Hasta una próxima oportunidad Chao, chao Gracias Hola amigos ¿Cómo están? Hola Y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban A nuestro canal Y que también nos sigan En todas las redes sociales En Facebook O en Instagram Como mariachijuvenilpimeraclase Para que vean nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide a ti Y a toda tu familia Para que nos sigan En todas las redes sociales Facebook, Youtube Instagram Como mariachijuvenilpimeraclase Recuerden que vamos a estar Sorteando serenatas Vamos a tener Grandes promociones Para todos ustedes Así que muy pendientes De todas nuestras redes sociales Un abrazo Y que Dios los bendiga No olvides seguirnos En todas nuestras redes sociales Como mariachijuvenilpimeraclase En Facebook En Youtube Y en Instagram Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachijuvenilpimeraclase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachijuvenilpimeraclase Primera clase Me invita a disfrutar Primera clase Cuenta País Te invita a disfrutar Te invita a disfrutar